He leído algo que recibí y ese algo me inspira esta canción Que la escribo emocionado porque de verdad mi corazón ha tocado A veces la tristeza me visita y por supuesto le doy la bienvenida Cuando llegan las lágrimas a mis ojos las dejo que se desborden a chorros Y la risa se me escapa a veces y no la ignoro ni la escondo La risa la envía mi alma desde su más profundo recodo Y cuando llega el miedo lo recibo y no lo huyo ni le temo en absoluto Aunque a veces he intentado escaparme Pero hice siempre frente al minuto Y a veces ni yo me entiendo Es un loco mundo en el que vivo Respuestas siempre estoy buscando A esas dudas que me andan rondando Y me salgo de todo soñando Con algo mejor de lo que me está rondando Y lo juro sueño más que duermo El melancólico me van llamando El melancólico Los dos 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 ¡Gracias!